Música 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 Que bonito, que bonita forma de empezar Yo quiero hacer tres dudas por el aniversario de nuestra querida Melly. ¿Me acompañas, por favor, ya? Tres dudas por el aniversario de Melly. ¡Jijí! 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 ¿Qué quieren bailar? ¡Waila para que saboteen el cuerpo! ¡Waila re menor maestras! ¡Cuerpo soltero! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Soltero de la orquesta! ¿Algún soltero? ¡Ah! ¡Me han dicho soltero por si no sonó conchudo! ¡Jijí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Jijí! ¡Solterito! Voy a probar en uno en uno. ¡No! Acá estaba viendo el chibolito que no lo veo. Y no les da el clarinetista. Les cuente, por favor, ¿ah? ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Solterito, por favor! Les quiero bailar, chicas. Les quiero ver bailar, chicas. ¿A dónde están, Mérida? Ellas zapatean. Así como zapatearía a trabajar. También, ¿ah? Otra cosa sería. ¡En la menina! ¡A la menina! ¡Para que se hagan la menina! ¡Fa! 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 ¡ wonderful! ¡Fa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yelitsa! ¡Ya está aquí también Yelitsa! ¡Yelitsa! ¡Ahí está nuestra Yeli! ¡Ahí está! ¡En breves momentos ya va a subir al escenario también! ¡Nuestra Yelitsa! ¡Sigue! 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 ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonitas solteras! Mis chicas aún no, que aún no lo dejo inicio Bromitas, chicas, bromitas, ¿eh? ¿Y dónde están los solteros? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡He dicho solteros no conchudos por si a un caso, ah! ¡Solteros castitos! ¡Yo quiero! ¡Yo estoy buscando! ¡Virgen! ¡Virgen! ¡No hay! ¡No hay! ¡Para sí! ¡Claro! ¡Ya llegó ya! ¡Yo te estaba buscando! ¡Quería contigo! ¡Pero ya no ya no! ¡Muy tarde, muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde, muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde, papá! ¡Muy tarde, papá! ¡Muy tarde, papá! ¡Vamos a regresar y a las cuatro de la mañana! ¡Y sigo esperando que te regreses, maldita cochilata! ¡Llegó muy tarde! Todavía no me contesta el celular con quién estarás, ¿sí? Yo valí, muy tarde viene, encima. ¿Con quién has estado? ¿Que no has venido a tocar? No, brovita, no va. No me voy a pegar su esposa en sí, ay, no sé. No sé, no sé, no sé. Voy a salir dos maestros. ¡Ya estoy de acuerdo! ¡Ya estoy de acuerdo! ¡No, brovita, no sé, no sé, no sé, no sé! ¿Ya quiénes bailar, ya quiénes bailar, ya quiénes bailar? ¡Singa, sí, me esta, sí, me bailar! ¡Singa, sí, me esta, sí, me esta, sí! ¡Gracias! 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 ¿Te has dicho Anoto a Maestro, Flora Noel? exactamente, hazlo como tú lo sabes de ser ¡Hay de la familia Gómez! Yo le di hetero y la grana que está por Clorica Auténtica En dirección de Toribio Gómez Ahí está Luis Toribio Gómez ¡Las familias rojas! ¿Onde están las familias rojas? Lo vamos a cantar con la cansaña que nos pueda cantarle y lo mandamos. Ahí estamos con los amigos ricos con el voto. Por favor, pues tréenos una cuajita, aunque sea tu cariño. Que acá nos estamos secando. Porque el que tanda y el que tapa, ¿qué se le seca? La garganta, claro, para los malpensados. La familia Casayo. Acá está presente también Karencita, Karen Casayo. Acá la tenemos, a Karen Casayo, presente también. Ya en breve momento va a estar cantando nuestra Karen Casayo. También va a estar Yelitza del Perú. Y así sucesivamente esta pieza tiene para el rato. Ya en breve momento va a estar cantando nuestra canina de junga. ¡Muchas patinas, 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 patinas! ¡Muchas patinas, patinas! ¡Muchas patinas, patinas, patinas! ¡Muchas patinas, 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 patinas! ¡Muchas patinas, 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 patinas! ¡Muchas patinas, patinas, patinas! ¡Muchas patinas, patinas, patinas! ¡Muchas patinas, patinas, patinas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sentemos el río, sentamos el río! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!